Muchísimo, es que hay que tomar en consideración que hasta que se instauró la prohibición, primero en América, luego ya se fue internacionalizando y luego ya nosotros la asumimos, desde luego después de morir Franco, porque Franco es un hombre que conocía la morfina por su época de militar y le resultaba inconcebible que aquello fuese un demonio y un peligro, entonces España incluso se negó a ratificar convenios internacionales. Entonces, hasta que morió Franco, nosotros no tuvimos el demonio de la heroína, nuestros heroínómanos eran gentes integradas, por ejemplo, militares, señoras de militares, farmacéuticos, médicos, o sea, era el tipo de yonqui anterior a la prohibición que se llamaba el yonqui blanco. Luego, una vez que nosotros asumimos la prohibición, a finales de los años 70, nos duró 15 o 20 años el rollo satanístico del caballo. Ahora, el caballo vuelve a tomarse, pero lo toman las personas integradas, y por tanto, sin alertar a los medios de información, sin producir sensacionalismo, digamos que históricamente la referencia más próxima que podemos conectar, de manera que liguemos caballo con triunfadores en vez de caballo con perdedores, puede ser el movimiento grunge de música, el de Seattle, donde, aparte del neurótico curcobain, que se pega el tiro y todo esto, los demás siguen tomando caballo, que voy a decir yo, pero llamo a otros grupos por el estilo, y toman caballo como expresión de bienestar, y no como expresión de malestar, pero son otras costumbres, son otros modos de empleo. Entonces, digamos que en el año 2000, o en el año 2001, donde estamos ahora, el caballo ya no representa la sociología del malestar. El caballo sigue representando eso en unos pocos poblados, que pueden ser el 0,01% de la población española, pero los demás que toman caballo ya son personas integradas. Muchos de ellos llevan 20 o 30 años tomando caballo, y se organizan lo mejor posible. Algunos son efectivamente dependientes, otros no. Es otro uso. ¿Hasta qué punto pensáis, no debería hacerte a ti esta pregunta, pero en fin, que la película, pero a lo mejor eres suficientemente honesto contigo mismo... No lo sé, vamos a ver.